Mientras sigamos pensando que hay dos mundos separados para vivir y entender las redes, seguiremos cometiendo errores en el uso de las redes sociales en nuestro diario vivir. No podemos seguir cometiendo errores en una red social y creer que lo que hacemos no tiene consecuencias reales. Una falsa idea, una falsa dicotomía, como decía antes, entre lo virtual y lo real. Si es virtual, no es real. Digo, una falacia atroz sobre la que se sustenta buena parte de lo que se hace después. Porque, bueno, como lo hago en redes, es virtual, no es real, la realidad está en otro lado. No, nada más contrario a eso, es totalmente real. Mi perfil virtual en una red social es parte de mi propia identidad, es parte de mi identidad digital. Entonces se necesita hacer muchísima pedagogía, es la solución para todos los males que tenemos actualmente al usar las redes sociales. Pedagogía para el uso de las redes sociales, para que no siga creciendo el número de bots o cuentas falsas, para que los padres aprendan a guiar a sus hijos en el uso de redes o también viceversa, para que los profesores no huyan ante el sexting o cualquiera de esas técnicas o dinámicas que han surgido a partir del uso de soportes digitales, para que las tías, los abuelos no sigan enviando cadenas de información falsas, para que preocupe, por ejemplo, más la ética en red que la última red social. Esa es una de las peticiones más extensas que ha surgido a partir del uso de las redes sociales, o más importantes, la ética que se debe manejar en red. Sin embargo, parece ser, digo, en esta falsa idea, de que en una red social puede suceder cualquier cosa, y no es así. Creo que eso es de lo más grave y de lo que, de cuyos efectos, vamos a poder evidenciar en el futuro más cercano, más lejano también, pero con consecuencias que van a ser devastadoras si no nos ponemos desde el lugar en que nos toca a combatir estas cuestiones y hacer el terrible y desgastante esfuerzo de informar y educar en pos de construir una ciudadanía digital responsable. Parte de esa pedagogía contempla también el propósito de crear verdaderas ciudadanías digitales, aumentar una cultura de la ética, de la legalidad, del respeto, de la seguridad en redes. Esa es una necesidad apremiante. Y eso se le puede enseñar a los niños de alguna forma, es a separar la paja de esta trigo. Hay mucho ruido en redes sociales, muchísimo ruido. Y por eso hay infoxicación, digamos, todo eso va amarrado. La infoxicación, la desinformación, el engaño, la manipulación, la falsa información, o fake news, como le llaman erróneamente, creo. Todo eso va atado, ¿sí? Y entonces el cuid del asunto, el valor está en enseñarles a usar o sitios web, o redes sociales, o herramientas, las que sean, para su beneficio. O sea, separar todo eso, sacar como el tarro de la basura todo lo que no sirve, y darles a ellos lo que sí sirve. Que no son las redes sociales per se dañinas o malas. Somos las personas las que les usamos, las que generamos que los resultados sean positivos o negativos. Verificar la fuente, de dónde viene, ¿cierto? Buglearlo, ¿sí? Ponernos a googlear a ver si el título ya aparece en algún lado, si esta información está en otro lugar. Digo, hay muchos procedimientos técnicos recomendados que serían lo ideal a realizar por cualquier ciudadano o ciudadana que ejerza con responsabilidad esta ciudadanía digital. Esto involucra desde a una sola persona, a un solo individuo, hasta toda la sociedad y al Estado. Normalmente nos resulta más práctico, digo, poner la responsabilidad en otro, ¿sí? Poner, cargar la responsabilidad en alguien distinto a nosotros mismos. Cuando lo central es empezar por adjudicarnos nuestra propia responsabilidad en cada acto de comunicación o de ejercicio de ciudadanía a partir de la comunicación digital.